¿Cuál es el conjunto del millón? Primeramente quiero dar las gracias a Dios, es una victoria grandiosa para nosotros, para el moral de nosotros, perdiendo a Manuel Guzmán del equipo, teníamos que agrandarnos todos nosotros, cada uno de nosotros, teníamos que tomar una responsabilidad bien grande y lo hicimos esta noche. Alvin, te viste muy agresivo, enfrentándote en uno contra uno, a un Danielito Núñez, a los hermanos Moquete, hábranos sobre esa confrontación. Ellos son excelentes jugadores, que yo he jugado en contra, también Danielito, yo juego con los titanes, o sea que yo los conozco muy bien y son excelentes defendadores, y hay que ponerse así, porque en un juego así tan apretado, hay que ser agresivos. Sin duda alguna, junto a Juan Guerrero y Rafael Crisóstomo, tú has formado con ellos la piedra angular de este conjunto del millón, y ahí están los resultados, ganaron un partidazo y se fueron a tiempo extra para ganarle a un conjunto como lo es el Mauricio Baez. Bueno, ellos forman, no solamente ellos, ellos son clave, pero son todo el mundo, el equipo entero, que el trabajo que hacemos en la práctica, antes de los juegos, la semana entera, estamos jugando en conjunto y eso es bien clave para nosotros, estamos pasando la bola bien, donde todo el mundo está, el que esté caliente, la estamos dando a ellos, y es un equipo que estoy bien orgulloso de ellos. De tu óptica, Alvin, ¿qué significa vencerle a un Mauricio Baez aquí, en su casa? Bueno, es un trabajo bien difícil, antes de este juego ya sabemos que es difícil, en su casa, aquí, con ese equipazo que tienen ellos, los respetos toditos a ellos, significa, yo ni lo creo ahora, es algo que definitivamente vamos a crecer de eso. O sea, sin duda que eso debe ayudar a fomentar el ánimo del equipo. Claro, tenemos que agrandarlo, tenemos que usar victorias así para agrandarnos como el grupo, pero eso va a poner trabajo hasta 10 veces más difícil ahora. Ahora nos van a respetar la liga entera y vamos a tener que trabajar hasta 10 veces más duro, porque ya nos van a coger serio a nosotros y nos van a venir confiados, y nosotros tenemos que trabajar hasta más duro ahora. Se acerca la LNV, Alvin, ¿qué podemos esperar una vez más de Alvin Abreu con los titanes del Distrito Nacional? Bueno, estoy enfocado ahora en el superior ahora, cuando venga la LNV, vamos a enfocarnos ahí, pero ahora, por el momento, estoy enfocado aquí. Alvin, ya por último, un mensaje de aliento a aquellas fanaticadas del Club del Millón, que en este momento nos están viendo y nos están escuchando a través de RPQ Sport 1080. Que nos sigan apoyando, en la buena y en la mala, y tenemos una firma que nos apoyan en todas. O sea, que cuando perdimos los dos juegos, seguían ahí con nosotros, apoyando, que nos sigan apoyando y sigan viniendo a los juegos. Muchísimas gracias, Alvin, por estar con nosotros, mucha suerte y felicidades por esta victoria. Muchas gracias. Las palabras de Alvin Abreu, del conjunto del Millón, quien obtuvo la victoria 109 por 101, solo en Mauricio Váez, para Pío Deportes.